Planeta Cuarteto ¡Chicas y muchachos! ¡Chicas y muchachos! ¡La Rioja! ¡La Rioja! ¡Están ahí! ¡Están ahí! ¡Vamos, La Rioja! ¡Bienvenidos! ¡Así arrancamos! ¡Gracias a todos! ¡Por esta noche! ¡Aquí está! ¡Chicas y muchachos! ¡Aquí está mi logía! ¡Vení, Ale! ¡Vení, Claudio! ¡Vení, Ale! ¡Vamos! ¡Escuchá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lagarto, Juancho! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por venir! ¡Siempre! ¡Eso! ¡Hey! 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 De pronto mis manos Entre tu ropa Recorren tu cuerpo Y tiemblas Te abono más Te abono más Acercando tu boca Y tu aliento caliente Me quema, me quema Estallas en un abrazo violento No siento latido, siento que me muero Te arrastras con apitadas Las caricias Me encuentro en tu cuarto Y te amo, te amo, te amo, te amo ¡Por favor! Arráncame la ropa Arráncame la ropa Que me vuelvo loco Como tú me tocas No te quito la ropa Voy tocando tu cuerpo Hasta volverte loca Arráncame la ropa Mórdenme la boca Rasguele a mi espalda Quiero que esta noche Quiero que esta noche No termine nunca ¡Hey! ¡Qué! 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 Arráncame la ropa Que me vuelvo loco Cuando tú me tocas O te quito la ropa Voy tocando tu cuerpo Hasta volverte loca Arráncame la ropa Mórdenme la boca Rasguele a mi espalda Quiero que esta noche No termine nunca ¡Nunca! Un año que pasó Un año en soledad Te vuelvo a encontrar Me hiciste llorar Palpita el corazón Me tiembla la voz Te vuelvo a encontrar Me hiciste soñar Y el miedo a quererte Me está matando Y el miedo a tenerte Me está quemando ¡Ay! ¡Dice! Es amor Es amor Es amor Lo que yo siento por ti Porque nada cambió Todo es igual Nunca te dejé de amar Amor Lo que yo siento por ti Es amor Lo que yo siento por ti Nada cambió Todo es igual Nunca te dejé de amar ¡Ay! ¡Ay! Nunca te dejé de amar ¡Ay! ¡Ay! Nunca te dejé de amar ¡Eh! ¡Yé! ¡Ya! La ruta cuarteto Siga, 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 sigale, 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 sigale ¡Vamos que sigue! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Siga! ¡Y ahora! ¡Baila mami! ¡Vamos la rioja bailando, rompiendo el hielo! ¡Vamos! ¡Y ahora! Perdóname Si estos celos que me ciegan Me hacen dudar de ti Perdóname Si pregunto a toda hora ¿Dónde vas a ir? Y yo que juré no sentir Hoy puedo volver a vivir Porque nunca tuve algo así Hoy temo perderte a ti Sabes que te quiero Es esta verdad Qué fácil es amar Si nada va a importar Sin el amor hoy sigo creyendo Es por ti, por nadie más Sabes que hay palabras Que hacen tanto mal Qué fácil es mentir Qué fácil es callar Porque ahora estoy bien por tenerte Y hoy temo perderte Yo que juré no sentir Hoy puedo volver a vivir Porque nunca tuve algo así Hoy temo perderte a ti Sabes que te quiero Es esta verdad Qué fácil es amar Si nada va a importar Sin el amor hoy sigo creyendo No es por ti, por nadie más No es por ti, por nadie más Sabes que hay palabras Que hacen tanto mal Qué fácil es mentir Qué fácil es callar Porque ahora estoy bien por tenerte Y hoy temo perderte 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 Escucha lo que viene ahora Escucha lo que viene ahora Vamos Es un infierno Cuando estás aquí Tiro tus fotos Tiro tus fotos En esta soledad Y que Algo Que se nos escapó Para no volver Ustedes Ustedes Vamos Gracias Vamos la Rioja querida Bailando Vamos Los chicos El auto verde Presente Vamos Es que mi amor Sin ti no vivo No, no, no Vivo No Vamos Lucy Vamos Negrito Planeta Cuarteto Es un infierno Cuando tú estás aquí Tiro tus fotos En esta soledad Y me pregunto Si aún nos queda Algo de ese amor Que se nos escapó Para no volver Dice Infierno Arde mi cuerpo En ese amor Y te espero Y no entiendo Y no entiendo Por qué te fuiste Si te quiero Infierno Mi vida sin ti Es un infierno No vuelves Y pasan las horas Y me ahoga No perdona Es un infierno Sin ti ¡Ey! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos Luisito! Infierno Mi vida sin ti Es un infierno Arde mi cuerpo El deseo Y te espero Y no entiendo Por qué te fuiste Si te quiero Es un infierno Mi vida sin ti Es un infierno No vuelves Y pasan las horas Y me ahoga No perdona Es un infierno Sin ti Vamos los chicos Panamericanos ¡Esa! ¡Vanila! ¡Vamos Catamarca! ¡Vamos Velo! ¡Vamos Velo! ¡Velo y su marido! ¡Sí! ¡Oye! ¡Feliz de verlos! ¡Vamos! ¡Yo! 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 Hoy mirando tu foto estoy Recuerdo el día En que te vi partir Juntos podemos soñar Aquellos lindos momentos Déjame entrar a tu alma Ábreme tu corazón Juntos podemos soñar Aquellos lindos momentos Dice Ámame y ven Siénteme Dice Aquella mujer que siempre está en mi alma ¡Ah! Ámame Ven a mi lado siempre Sé que tú quieres mi amor Jamás te olvides de mí Tu hombre yo soy ¡Otra vuelta! ¡Ámame! Ven a mi lado siempre Sé que tú quieres mi amor Amor regresa porque Esperando yo estoy Acá en el pie de la rioca ¡Epa! ¡La rica cuarteto! ¡Esa! ¡Bresidero! ¡Bravo! ¡Gracias hermano! ¡Uh! ¡Oye! 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 Un te quiero Amor ¡Amor! Sin calor que llenan Mientras tanto yo me vuelvo loco Por tus promesas Tan llenas de dudas En tus ojos Me encuentro termudas Tus palabras vacías Ya no me llenan Es extraño el amor que tú sientes por mí Oh no, no quiero Resumir lo que no tengo Oh no, no puedo Ser amado sin deseo No es compromiso El amor no es sacrificio Si dijiste amarme Quiero sentirla un poquito Ponle fuego a este amor Que mi alma dona Compasiona tus besos en mi boca Dame todo, no eres un maniquí Mi niña hermosa Que consumas mis ansias gota a gota A tus manos la llama que devora Dame todo, no eres un maniquí Mi niña hermosa Planeta Cuarteto Planeta Cuarteto ¡Ay, ay, ay! Mamacita Mamacita ¡Vamos! ¡Amor! El secret Muy seguro en conocerte Que no hay nadie en tu mente Cuando le haces el amor El secret El primero en descubrirte En amarte y sentirte En encenderte de pasión Se equivoca Al creer que él es el único Que conoce cada punto ¿Dónde está ya esta plaza? Se equivoca Pobre, ingenuo, presumido Al creer que tus suspiros Solo fueron para él ¡Dile! ¿Cómo? ¿Qué nos quisimos? ¡Ay, mamacita! Dile Que yo te hice buscar un día ¡A ti! Que dibujes sobre tu cuerpo Un paisaje con mi amor ¡Que te conozco! Planeta Cuarteto Dile Que yo también fui buen amante Ya no me importan sus alantes Que nos quisimos a morir Que yo te hice buscar un día Que dibujes sobre tu cuerpo Un paisaje con mi amor Que te conozco Que te conozco ¡Dile! Chicos, son los primeros temas, eh Tú fuiste mi primer amor, el sueño que jamás se olvida Te apoderaste de mis sentimientos sin saberlo yo Al conocerte sin saber de ti, supe que te quería Sin darme cuenta que el amor comienza por ser de los dos Te fui viviendo tus pequeñas cosas, hoy día tu vida Cada caricia fue un instante eterno que no olvidaré Si fuiste luz que iluminó cada momento de mi vida Enamorado y loco por tus besos, solo me quiere Si para ti no era más que un momento pasajero Dime por qué tardaste tanto tiempo en decirme Lo que me diste es suficiente para que jamás se olvide Me seguiré queriendo igual y no te vuelvo en el rancón Yo fui viviendo tus pequeñas cosas, yo vivía tu vida Cada caricia fue un instante eterno que no olvidaré Si fuiste luz que iluminó cada momento de mi vida Enamorado y loco por tus besos, solo me quiere Si para ti no olvidaré Si para ti no era más que un momento pasajero Si para ti no era más que un momento pasajero Dime por qué tardaste tanto tiempo en decirme lo Lo que me diste es suficiente para que jamás se olvide Lo que me diste es suficiente para que jamás se olvide Me seguiré queriendo igual y no te guardaré record Sigue, 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 sigue Ustedes, vamos, vamos Llaman por tal ahora que yo estoy aquí Entre las cuatro paredes de mi habitación Es importante al menos decirte que esto de tu ausencia duele Y no sabes cuánto Ven, aparece tan solo, comunícate Que cada hora es un golpe de desolación Es demasiado aburrido no estar a tu lado Ven que mi alma no quiere dejar de ir Que los minutos más se echan aquí todo es gris Y alrededor todo es miedo y desesperanza No me enseñaste cómo estar sin ti No me enseñaste amor No me enseñaste cómo estar sin ti Y qué le digo a este corazón Si tú te cito y todo lo perdí Por dónde empiezo si todo acabó No me enseñaste cómo estar sin ti ¡Ey! ¡Vamos! ¡Eso! ¡Y ahora! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Vamos los chicos de auto verde! ¡No les floje, no les floje! ¡Esa! ¡Vamos cachita! ¡Vana! ¡Ey! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Vamos que sigue! ¡Vamos que sigue! ¡Valmas! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! Sé que es difícil que yo tenga tu cariño Que me quieres no lo voy a lograr Sé que nunca has querido y que es divertido Para ti el jugar a la mar Solo un minuto quiero yo de ti Crecer a toda mi felicidad Llegar al fondo de tu corazón Y despertar en ti deseos de amar Y si no te gustó me puedes dejar ¡Dice! ¡Dice! ¡Todos, todos! ¡Ahí! Será mi dicha amor No me importa, no, no me importa Si me dejas, no Si me quieres un momento Será mi dicha amor No me importa, no ¡Planeta Cuarteto! Solo un minuto quiero yo de ti Crecer a toda mi felicidad Llegar al fondo de tu corazón Y despertar en ti deseos de amar Y si no te gustó me puedes dejar ¡Dice! ¡Dice, corre! No me importa, no No me importa, no Que me dejas, no Si me quieres un momento Será mi dicha amor No me importa, no No me importa, no No me importa, no Si me dejas, no Si me quieres un momento Será mi dicha amor No me importa, no Sigue, 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 sigue ¡Vamos todos! ¡Vamos La Rioja! ¡Vamos! ¡Síganos! ¡Síganos! Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta A esta noche blanca A nuestras vidas Que ya han vivido tanto Que han visto mil colores De sábanas de seda Y cuando llueve Y cuando llueve Te gusta caminar Ahí vas abrazándome Sin prisa aunque te moques Amor mío Lo nuestro es como es Es toda una aventura No le hace falta No le hace falta Y estoy aquí Planeta Cuarteto De ti Que la noche dura Un poco más El grito de una ciudad En menos Estas caras La humedad Y de mi compañía La celda de Navidad Te juro que arriba No te amaré más Tan enamorados La noche dura Un poco más Chicos seguimos Con toda la música Muchas gracias Lo que viene Para vos pirata ¡Vamos! Cuando quieras chicos Alexis Para vos ¡Vamos! ¿Cómo te atreves A mirarme así A ser tan bella Y encima sonreír Mía Hoy serás mía Por fin Cierra los ojos Déjate querer Quiero llevarte Al valle del placer Mía Hoy serás mía Hoy serás mía Lo sé Déjame robar El gran secreto De tu piel Déjate llevar Por tus instintos De mujer Y dice Entrégate Aún no te siento Deja que tu cuerpo Se acostumbre A mi Que amor Entrégate Mi prisionera La pasión no es ver Y yo no puedo más De amor La lucha cuarteto La lucha cuarteto La lucha cuarteto ¡Ayuda! ¡Rigo! ¡Mamacita! Entrégate Aún no te siento Deja que tu cuerpo No se acostumbre a mi calor Entrégate Sin condiciones Tengo mil brazales Y yo no puedo más De amor Sigue, sigue, sigue ¡Vamos! ¡Arriba la rioca! ¡Vamos, querida Augustos! A las tres de la mañana Y te ponen una canción Romántica Ese que te escribe En la libreta Una tarjeta Que dice Que te ama Ese que hallaca El corazón con la mirada Y tú Como si nada Ese que sueña Que una canción Soy yo Ese la cual soy yo Porque nadie como tú Me había apretado aquí Me había pegado aquí Vine con el corazón Solo tú Solo tú Mi amor Solo tú Solo tú Mi amor Planeta Cuarteto Ese que te deje El corazón con la mirada Y tú Como si nada Ese que sueña Que una canción Soblante del corazón Soy yo Ese la cual soy yo Porque nadie como tú Me había apretado aquí Me había pegado aquí Me dejó el corazón Solo tú Solo tú Mi amor Solo tú Solo tú Mi amor Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Sigue, 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 sigue Vamos arriba Báilalo Muévelo Como lo bailas conmigo La noche llena de magia La luna Cosa suelor Allí estaba bailando Esta reina de mi amor Bailando Enamoré La noche se sigo fiel Con su baile tan bonito La luna Mila tan bien Esta reina de la noche Y se vuelve con su baile Una noche llena de magia La enamoré Baila, baila, baila Niña Baila, baila Como es Bailando es una locura De la cabeza a los pies Baila, baila, baila Baila, baila Como es Bailando es una locura De la cabeza a los pies Baila, Mami Baila, baila, baila Baila, baila Niña Baila, baila Como ves Bailando es una locura De la cabeza a los pies Baila, baila, baila Baila, baila Como ves Bailando es una locura De la cabeza a los pies Baila, baila, baila Y ahora ¿Para qué sigue? Mamma mía Oye Un beso y un cariñito Para el alma mía Ey Mamma mía Vamos todos Un beso y un cariñito Para el alma mía Para ti Ey Vamos 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 Pulpina Eso Ey Seca la baila Que lo que estás esperando Ya la orquesta comenzó La mitad se está llenando Seca la baila Que lo que estás esperando Ella no lo va a decir Se está desesperando Agárrala de la mano Llega la mala pista Mírala fijamente Y no le cambie la vista Si te ha servido un poco No la te quepa luego Apriétale la cintura Haz que te siga el juego Y por eso Seca la baila Che Para el medio Seca la baila Que lo que estás esperando Ya la orquesta comenzó La mitad se está llenando Seca la baila Que lo que estás esperando Ella no lo va a decir Se está desesperando Por bailar Ey Apure Mati Agárrala de la mano Uno Otra vez La mitad cuarteto Si ella se ríe un poco No la te quepa luego Apriétale la cintura Haz que te siga el juego Y por eso Seca la baila Che Para el medio Seca la baila Que lo que estás esperando Ya la orquesta comenzó La orquesta se está llenando Seca la baila Que lo que estás esperando Ella no lo va a decir Se está desesperando Vamos Vamos Nachito Vamos Nachito Vamos Nachito Sigue, sigue, sigue Vamos Ahí Una mano así La otra mano así Con la mano arriba A bailar Con la mano arriba A gozar Con la mano arriba A bailar Arrasando 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 por la vida Mis alegría Mis sentimientos van día a día Arrasando por la vida Con goza buena Voy aplazando las agonías Que va, que viene Que todo pasa Con las espinas Que tú esquivas Voy caminando Y sigo en la vida Solo en la vida Y así es mi vida Arrasando por la vida Cosechando la alegría Vaya obstáculo Que impida Brutando un nuevo día Arrasando por lo bueno Desechando por lo mal Vaya oscuridad Que cubra Esa luz que me destumbra La gente Arrasando por la vida Arrasando Gracias Arrasando por la vida Por tu amor Por tu amor Me olvidé del tiempo Por tu amor Me olvidé que existo Para amar Todo, 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 todo Por tu amor He perdido todo con dolor Esta vez He quedado solo Tan solo Y no sé perder Por tu amor Por tu amor Por tu amor Que yo estoy sufriendo Estoy sufriendo Que tu amor Que tu amor Vale más que el mío No, no, no lo creas Y creo que me estoy muriendo Que me estoy muriendo Porque no te tengo Y creo que me estoy muriendo Y ya no te tengo Vamos a decir Planeta Cuarteto Por tu amor He perdido todo con dolor He perdido todo con dolor Esta vez Creo que me estoy muriendo Que me estoy muriendo Porque no te tengo Y creo que me estoy muriendo Que me estoy muriendo Y ya no te tengo Vamos Lucy Vamos Negrito Vamos La Rioja Que sigue, 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 sigue Vamos Sigue, sigue, sigue Sigue, sigue, sigue Rico Rico Vamos Siempre he sido honesto Y en verdad No me arrepiento corazón Siempre volví limpio Sin los besos Ni perfumes de otro amor Siempre he sido abierto Transparente Para ti como el cristal Y hoy como si nada Tan tranquila Me dices que te vas Que te vas de mí Que te vaya Que te vaya Esa No vale Sí Mi problema será no nombrarte Mi problema será no ensinarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Mi problema será olvidarte Olvidarte Eeeh ¡Eeeh! 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 ¡Tiene más problemas! ¡Tiene más problemas! ¡Laira baila conmigo! ¡Eeeh! Que te vaya bien Que te vaya mal Que te vaya de cualquier manera Que te vaya bien, que te vaya mal Que me importa, no es mi problema Mi problema será no nombrarte Mi problema será resignarme A vivir el resto de mi vida sin ti Mi problema será olvidarte Olvidarte Sigue, 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 sigue Vamos a la Rioja Ahí Te quiero ver, ya no dejo de pensar en ti ¿Qué voy a hacer si te quiero solo para mí? Estoy aquí, te recuerdo por mi habitación Ahí tenerte a ti Es el sueño que se ha vuelto una obsesión Ahí poder respirar el aire que resbala por tu piel Sumergirme en tu mar, empaparme de ti Y escaparme por tu ser Darte mil veces, saciando el deseo De morarte de nuevo hasta saciarme de ti Divulgando tu cuerpo, desatando tu sueño Derretirme en el fuego que me das con tu amor Darte mil veces, saciando el deseo De morarte de nuevo hasta saciarme de ti Divulgando tu cuerpo, desatando tu sueño Derretirme en el fuego que me das Tan solo con tu amor Oh, 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 oh Tan solo con tu amor Oh, 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 oh Tan solo con tu amor ¡Esa! Planeta Cuarteto Buscándote Tras la sombra de mi soledad Ahí deseándote Se desborda el corazón por verte ya Ahí poder respirar El aire que resbala por tu piel Sumergirme en tu mar Empaparme de ti Y escaparme por tu ser Darte mil veces, saciando el deseo De morarte de nuevo hasta saciarme de ti Divulgando tu cuerpo, desatando tu sueño Derretirme en el fuego que me das con tu amor Darte mil veces, saciando el deseo Buscando de nuevo hasta saciarme de ti Divulgando tu cuerpo, desatando tu sueño Derretirme en el fuego que me das Tan solo con tu amor Oh, oh, oh Tan solo con tu amor Oh, oh, oh Tan solo con tu amor Un sueño cuando eras pequeño Sin preocupación en el corazón Sigo viendo aquí el momento Se desvaneció, se apareció Ya no te creo, ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo Y la cantamos todos y en la ría dice Mira Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía Como te mira, como te mira, dime Sé que no, sé que no Sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Planeta Cuarteto Dices que éramos felices Todo ya pasó, todo ya pasó Sé que te corté las alas Y empiezo a volar Y empiezo a soñar Ya no te creo, ya no te deseo Solo te veo, solo te deseo Solo te veo, solo te deseo Solo te veo, solo te deseo Mira Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada sigo Dime Sofía Como te mira, dime, como te mira, dime Sé que no, sé que no Sé que solo, sé que ya no soy Mira Sofía Sin tu mirada sigo, sin tu mirada Sofía Te miro y se me corta la respiración Cuando tú me miras se me sube el corazón En silencio tu mirada dice mil palabras La noche a la gente es único que no salga el sol Bailando 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 El fuego y el río llenando el vacío Subiendo y bajando Bailando 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 El fuego por dentro me va enloqueciendo Me va saturando Yo quiero estar contigo Vivir contigo Bailar contigo Quiener contigo Una noche a la hora Hay más alto amor Yo quiero estar contigo Quiener contigo Bailar contigo Quiener contigo Una noche a la hora Con tremenda goya La noche a cuarteto Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ese coro Un latido cinta negra de mi corazón ¡Vamos, color! Qué ironía del destino no poder tocarte Arrasarte Y sentir la magia de tu honor Bailando 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 Con el cuello tío Se en el pepecillo Subiendo y bajando Bailando 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 El fuego por dentro me va enloqueciendo Me va saturando Con tu física y tu química Estás bien con el tú Una seguente química Ya no puedo más Ya no puedo más Yo quiero estar contigo Vivir Contigo Bailar Contigo Vener contigo Una noche a la hora A ir a estar tu voz Yo quiero estar contigo Vivir Contigo Bailar Contigo Vener contigo Una noche a la hora Con tremenda Loca Bailando Bailando Amor Bailando Amor Es que se me va el amor Compraría un palco en tu ventana Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella está lejana Y lo que me guardo con dolor Aunque me salga El corazón Cuando me tengo al ladito y explosión Una simbiosis tan perfecta en la situación Pero se bien que ni me prestas atención Y dice Me daría tal vergüenza Si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirar Y que bloquezco por completo Y que es el centro de cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritarte Que te quiero Que te quiero Planeta Cuarteto Mi universo paralelo Sigue Sigue A ver la palma Lo cantan ustedes Se la saben todos Así que vamos Me daría tal vergüenza Que se escuche Eres el centro del cosmos Mi universo paralelo Me obligo a no gritar Que te quiero Que te quiero Mi universo paralelo No me preguntes por qué A veces la nombro por casualidad Es que aún la recuerdo Y es que aún la dejo En su forma de amar Una razón para ti No digas motivos Y una explicación A no destarrar la hora Y para siempre De mi corazón Soy así Y seguiré Pagando errante Por tu piel Yo no podré Tratar todo de mí Mientras que olvides A mujer Y sigo esclavo De sus besos Y sigo preso De mis miedos Hemos llevado Un mundo de inflexión Desde que esta obsesión Estás partándome de mí Y sigo esclavo De sus besos Y sigo preso De mis miedos Y sigo esclavo De qué razón Sigues en mi interior Y es nuestro punto De inflexión Y sigo esclavo De sus besos Planeta Cuarteto Ahí va Bailando 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 Si no Si no Oye Sigo esclavo De sus besos Y sigo esclavo De mis miedos Hemos llegado Un punto de inflexión En el que esta obsesión Está partándome De ti Y sigo esclavo De sus besos Y sigo preso De mis miedos Y sigo sin saber Por qué razón Sigues en mi interior En el que esta obsesión De inflexión Y sigo esclavo De sus besos Ay amor Eso es lo nuevo Siga, 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 siga Que no pare Que no pare Que no pare Que no pare Marlo que sigue Rico Siga Rico Hey Cuando la veo me falta el aliento, el corazón me delata Es el embrujo de sus ojos negros, pero esta niña me mata Quiero decirle, y nunca me atrevo, que solo vivo por verla Cada mañana, aunque sea un momento, cuando ella pase me vea No tiene perdón por ser como es, por ser tan bonita esa mujer Debería estar prohibida Por su movimiento cuando camina Que a su lado parezca más bella Debería ser delito sin caminar Que me tiene loco y me enamoran Debería no ser tan perfecta Porque voy a perder la cabeza bachitilla Planeta Cuarteto ¡Vamos! ¡Chiquita! ¡Vamos La Rioja! Debería estar prohibida Por como mirar Por su movimiento cuando camina Es que no hay en el cielo una estrella Que a su lado parezca más bella Debería ser delito sin caminar Que me tiene loco y me enamoran Debería no ser tan perfecta Porque voy a perder La cabeza Debería ser delito sin caminar Papito Cada vez que estas conmigo me quieres provocar Esa forma en que me miras me quieres alterar Cada vez que estas conmigo me quieres provocar Esa forma en que me miras me quieres alterarse Pero haces temido que tu quieres me quieres esperar Me tratas con desprecio me vuelves a buscar Cada vez que yo te veo el corazón me lave allí Y tu me dejas seguir sufriendo No te molesta Venme muriendo Y tu me dejas seguir sufriendo No te molesta Venme muriendo ¡Oh! 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 Y que vamos princesita mujer ahí ¿Estaba rico o no? Salud ¡Hey! ¡Bambo! ¡Oh! 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 Oh! ¡Oh! 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 ¡Era la onda! ¡Planita Cuarteto! ¡Vamos chiquitos! Y que me conviviera esa locura En tu boca y en tus ojos que me llevan a la luna Por eso dicen que estoy Loko Loco, 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 loco Por eso dicen que estoy loco Y que prosiga mi locura y para siempre estar contigo ¡Eso, mi señor! ¡Baila, rico! ¡Vamos que sigue! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Uno más, uno más, uno más, uno más, uno más, uno más, uno más ¡A los chicos del autor verde! Más que de tú Fue quien me devolvió la vida Jugando todas mis heridas Más que ella tú Que con amor me dio su mano Vibrándome así del fracaso Más que ella tú Más que ella tú eres mi ilusión Más que ella tú eres mi pasión Porque ella no cuidó mi vida No quiso quererme y amarme Porque ella no tenía cariño ni dulzura Al abrazarme Más que ella tú Más que ella tú me das La ternura y la bondad Tú me llenas Te robas mi corazón Te robas mi corazón Más que ella tú me das Toda la felicidad Ella no existe Solo ahora pienso en ti Más que ella tú Más que ella tú Que ella no cuidó mi vida No quiso quererme y amarme Porque ella no tenía cariño ni dulzura Al abrazarme Más que ella tú Más que ella tú me das La ternura y la bondad Tú me llenas Te robas mi corazón Más que ella tú me das Toda la felicidad Ella no existe Solo ahora pienso en ti Más que ella tú Sigue, 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 sigue Una más, una más, una más Vamos que sigue mi loquía ¡Sí! ¡Hey! ¡Baila! ¡Uno! Suave, 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 suave ¡Baila! Suave, 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 suave En tu cuerpo ese vestido Y que bailes así Se mueve así Que bailes así, 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 así Si vamos negro Con tu cinturita Con tu cinturita Con tu cinturita Me pongo nervioso Me pongo nervioso Cuando te meneas Cuando te meneas Me tiene enamorado Me tiene enamorado Me tiene enamorado Baila ¿Cómo hacemos? Cambio La niña cuarteto Hacemos el cambio Borobob, borobob, borobob Hey, hey Borobob, borobob, borobob Hey, hey Borobob, borobob, borobob Hey, hey Borobob, borobob Vamos Con tu cinturita Con tu cinturita Con tu cinturita Con tu cinturita Me pongo nervioso Me pongo nervioso Cuando te meneas Cuando te meneas Me tiene enamorado Me tiene enamorado Me tiene enamorado Ay, enamorado Esa, ya va Hey, hey Baila Chicos, seguimos con toda la música Hay un rayo de luz Que entro por mi ventana Me ha devuelto las ganas Me quita el dolor Tu amor es uno de esos A venir Que te cambian con un beso Y te pone a volar Mi pedazo de sol La línea de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La línea de mis ojos La que baila reggaetón Conta con el rojo Si me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Antes de ya no sabía Que alguien podía amarte así Hey Y ahora La luna portito ¡Síganos! Contigo se dime De qué llevarme Morido vivía en el mismo bar Solo prueba para borracharme Esperaba enamorarme de ti Y tú de mí pasó así Que siempre sobre tu historia No falla mi memoria Y yo te dije Baby ¿Qué haces tú por aquí? Así en todo mi memoria Te llevé pa' Colombia Mi pedazo de sol La línea de mis ojos Tiene una colección De tacones rotos Tiene un brazo de sol La línea de mis ojos La que baila reggaetón Conta con el rojo Si me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Antes de ya no sabía Que alguien podía amarme así ¡Oh! ¡Y ahora rico! ¡De vuelta! ¡Planeta cuarteto! ¡Para mí! Mi pedazo de sol Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección De corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Conta con el rojo Si me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir Pero no paro de amar Porque me hizo sentir Que gané la lotería Antes de ya no sabía Que alguien podía amarme así ¡Ya! ¡Oh no! ¡Sí! ¡Sí! ¡Rico! ¡Guantos! ¡A la tía! ¡Sigue! 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 ¡Vamos tía! ¡Vamos tía! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ey oh! ¡Ey oh! ¡Ey oh! Como quieras que no te quieras Yo de ti te he enamorado Como quieras que no te adones Este mi alma te he entregado Como quieras que ahora te olvides Y te sigo recordando Mi vida está perdida Si decides irte a ver Ni locuras, ni heridas Ya no sé qué hacer Es que solo tú Acepto conmigo Con esto has querido Ahora es esclavo de tu amor Y yo Acepto el castigo Porque culpable estoy yo Culpable estoy yo Culpable estoy yo Culpable por amarte Por besarte Culpable por obsesionarme Conmigo Culpable 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 Por todo lo que te he querido Por tantos momentos vividos Culpable por sentir amor Culpable Por todo lo que te he querido Por tantos momentos vividos Culpable por sentir amor Culpable Por todo lo que te he querido Culpable por tantos momentos vividos Culpable por sentir amor Culpable por sentir amor Culpable por sentir amor Por todo lo que te he querido Por todos los huesos perdidos Culpable por sentir amor Culpable por sentir amor Culpable por sentir amor Culpable por subir amor Culpable por sentir amor Lil better por kantos Y hoy, en esta dulce tentación, la loca historia de este amor, un hechizo de mujeres. A seguir amándote, eres mi última aventura, eres mi sol, eres mi luna, eres mi loco amanecer. ¡Eres todo lo que fui, lo que seré y lo que soy, eres todo para mí, la paz, mi bien y el ser mío. Y hoy, en esta dulce tentación, la loca historia de este amor, un hechizo de mujeres. Y hoy, en esta dulce tentación, la loca historia de este amor, un hechizo de mujeres. A seguir amándote, eres mi última aventura, eres mi sol, eres mi luna, eres mi loco amanecer. ¡Sí! 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 ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Vamos! 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 Fue el corazón por testigo Mejor Y dice ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!